Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos en un nuevo juego que en realidad, muy bien, no sé de qué trata, me lo mandó un amigo y me dijo, jugalo, jugalo, que está bueno, como que me insistió mucho, bueno, dije, bueno, vamos a tenerlo para el channel, viste, es como una especie de beta o algo así por el estilo, así que, más o menos, como, es por eso, por eso, por eso, está en ventana porque no puedo grabarlo en grande, intenté grabarlo en grande, o sea, aunque sea la intro, ni siquiera la intro me capta en grande, así que, o sea, en pantalla completa, y bueno, así que lo estamos grabando así, vamos a ver si lo podemos jugar, porque hace un rato me tiré un par de errores, pero más o menos, está, no sé, debe estar bueno, va, es impresión mía, se veía, al menos por cuando intenté entrar, más o menos, si pudo entrar la segunda vez, es como que se veían buenas las animaciones, más o menos, tarda un rato en entrar, pero bueno, a veces pasa con estos juegos que no, no están aún todos pulidos, ¿no? cada, cada cosita pulida. Ahí está entrando, creo, sí, estamos como una especie de avión. Tengo a mi hijo, creo, estuve comiendo patis. Estamos viendo, no me puedo mover de acá, creo. Uff, se pudrió todo. Parece que está cayendo el avión. Como que estoy subiendo a mi hijo. Y se pudrió todo. Cae yo el avión. Supongo que sobrevivimos, porque si no, ahí iba a terminar el juego. ¿Y eso? Oh, no, no. No, no. Apareció como un nativo y se llevó a mi hijo. Capaz que el juego se trata de eso, ¿no? Hay que recuperar a nuestro hijo. No sé qué es eso, que me parece en crucecita, creo que es mi corazón. Low enemy. Estoy todo cortado. No sé bien qué hay que hacer aquí. Hay que apretar la E, creo que dice. Ah, hay que mantenerla apretada. Como que recupera un poco agarrando cosas. Ok, ok, ok. Eso se entiende. No sé qué es lo que estoy agarrando. Sodas. Vamos a agarrar todo. Ahí agarramos unos medicamentos. Ahí no sé qué agarré. Vamos a agarrar todo lo que podamos llevar. No sé si es así. Yo por las dudas agarro todo. Es como que la típica de siempre volver un poquito para atrás. ¿Qué es esto? Bueno, creo que ya estamos full vida. Manseño y manifiesto. New item and tools. ¿Cómo era que se hacía? Le pegué. Contenido, survival. Ah, acá como que puedo ver una especie de manual. Acá es para... Ah, no, no. Esto es para construir algo. Storage. Es como una casa. Custom buildings. Ah, tengo que como ir construyendo cosas. Devolación school. ¿Qué es este juego? Oh, por Dios. ¿Dónde está el menú inicial? Creo que era este. No. Bueno, fire, shell, witter, strict tears. Eh, botes. Eh, botes. ¿Cómo matar a alguien? Stats. Armor. Open inventory, craft. El recraft. ¿Y eso? ¿Y eso? Era, era solo el... Eso, qué bueno. ¿Esto es que puedo golpear con esto? Con esto me curo. Ok, ok, ok. Y acá como que tengo que salir, ¿no? Pero, pero, voy a dejar todo lo que pueda. Voy a volver a estar porque tengo que saltar. Y no sé si puedo volver acá. A ver, ¿esto se puede abrir? No, no se puede abrir. Alguien murió en el baño. No sé qué acabo de comer. ¿Cómo hay algo ahí? No sé si deberíamos comerme todo. No sé si puedo volver aquí. ¿Cómo que hay mucha luz? Está buena igualmente la animación. Se ve muy feo esto, esto. Es re tenebroso. Esto está cerrado. ¿De qué importa? ¿No puedo abrirlo con esto? ¡Sí! Yo sabía que de romper cosas me iba... ...durante tantos años me iba a servir de algo. ¿Qué me pegó? Oh, no me pegó nada. Ahí está. ¿Qué tiré mi hacha? No sé para qué sirve, pero capaz que después podemos conseguir un perro o algo así. Bueno. Vamos a caminar un poco porque... Vamos a juntar ramitas por las dudas, porque... Estoy en la medida de la... Es re tenebroso todo esto. No sé ustedes, pero a mí me da un re tenebroso. Un aire re tenebroso. No me gustan estos juegos mucho. No soy... ...amante del terror como mucha gente. A ver, pero ¿cómo carajo voy a mi inventario? ¿Con la I? ¡Ah, joya! Eh... Craft mat... ...column bin. ¿Qué es esto? Sticks. Tengo algunas sticks. ¿Esto qué es? Clots. Crafting mat... ...please items... ...combine. Ah, tengo que seleccionar más o menos qué ítems quiero combinar. ¿Y esto? No, 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 no. Déjame con... ¿Y de qué me sirve tener esto acá? ¡Carajo! ¡No entiendo nada! Voy a tener un palo. ¡No! Disculpen, que no entiendo mucho esto aún. Eh... ¿Y cómo la desequipo? ¿Le tendría que poner otra cosa? Craftsing, esto con esto. Con esto. Siento que voy a gastar ese encendedor y después me voy a querer matar. Bien. Esto. Combine. ¿Qué es esto? Es como una bomba. Hice una bomba. Genial. Ah, una molotov. Genial. Combine. Esto con un trapo. Creo que esto es una antorcha. Supongo. No sé si me voy a quedar sin... No sé si me voy a quedar sin... No sé si me voy a estar mal. No sé si me voy a dejar sin... No quiero llevar esto en la mano. Me estaba viendo nervioso al tener el encendedor en la mano porque tengo miedo, tengo miedo de después que no me funcione. Ahí está. Bien. Vamos a intentar agarrar todo lo que podamos. Ah, puedo comer hierba. Bien. Vamos a movernos un poco. En qué dirección no sé porque no sé ni qué estoy haciendo. Vamos a ver un poco del panorama. Allá está como la cabeza del avión. ¿Y esto qué carajo es? Está una piedra. Me gustaría estar en una zona amplia donde pueda ver si me atacan. Esto está muy boscoso. Algo que me ha enseñado Minecraft. Oye, sí. Bueno, no sé qué hora es. No sé si esto tiene. Learn Survival con B. Presionando B. Ok. Tendría que haber hecho esto un poco antes. Esto es Crafting. Open Inventory. Bien. File. File se hace con hojas y tres ramas. Ok. Eso necesito. Primero. Primero hojas y ramas. Hojas y ramas. Es importante. Las hojas y las ramas. Ok. Ok. Fin. Timmy. Setup camp. Fin missing plane and passengers. Ok. Ok. Pero primero tengo que hacer el campamento. Este es un lugar para guardar cosas. Creo. Sí. Custom Buildings. Estos son como para. Cosas para la casa. Pero primero y principal tengo que hacer. Estas 82 cosas o más necesito. Esto. Necesito armármelo que sea uno de. De hojas primero. Ramas. Y hojas. Necesito. No. Con esto lo puedo cortar. Así que necesito ramas y hojas. No sé qué es esto. Rock Collect. He juntado un par de Rock Collect creo. Ahí voy a juntar el inventario. Tengo un par de hojas. Esto. Tengo la foto de mi hijo. Ajá. Tengo que hacer esto. Passager Manifiesto. Oh. 145 pasajeros creo que son. Está bien. Bueno. No sé cómo juntar hojas. Eso me está poniendo. Está poniendo. No. No voy a comer más. Y así después. Me quedé callo porque. No sé si fui yo. Sí. Fui yo. Es que. Golpeó eso. No. Ah. No quiero ir para aquel lado. Quiero ir para donde está la cabeza del avión. Creo que voy para aquel lado. Es la mejor opción. Creo. Lo peor es que estoy seguro que esto se puede poner de noche. Y es lo que realmente quiero evitar. Poder Lock. Necesito. Cu peluano. Acá es ver. Dice. Sí, voy a atacar ya Carajo, son rapidísimos ¡Carajo! Puta madre Vamos Bien El truco Es pegarle cuando se están riendo Uy Cuando son más de uno Es complicado Uh Puta madre Me mataron Morí Soy comida Perdí Wow Ah no Creo que todo esto era parte del plan Ok esto no pinta bien Esto no pinta nada bien Estamos todos colgados Me pude parar creo Oh Por dios Oh Por dios Y ahora Donde voy Hay boca que puedo usar A la verga A la verga La verdad que quiero Preferiría usar eso No sé si me conviene Quedarme acá o irme Ok Esto no pinta bien No sé No sé cómo guardar el No sé cómo guardar el Este fue el que usé Utilicé la Q la última vez Ok Ok todo esto no pinta Nada bien Creo que me tengo que ir rajando de acá No 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 ¿Qué obtuve? No sé qué obtuve pero no quiero saber Hay momentos en los que uno se quiere ir rajando nomás ¿Habrá algo interesante acá? ¿Y esta caja? Puta madre Oh Mierda Me quiero ir de acá Me voy a ir de acá Me voy Me voy No sé si tengo que buscar a Timmy o no Acá Pero No quiero estar acá Wow 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 Bueno chicos creo que Que los vamos a dejar hasta acá Porque la verdad Mi corazón está latiendo a 200 por hora No sé para dónde tengo que ir Creo que le voy a pedir un poco de instrucciones a mi amigo Diego Y después más o menos cuando ya sepa más o menos Qué hacer Vuelvo Si les gustó el video y quieren ver un poco más de esto Díganme Y seguiré subiendo de De Forest Que así se llama el juego Y bueno Muchas gracias por ver Nos vemos Si el video te gustó Por favor Suscríbete Y dale me gusta También puedes dejar tu comentario Si hay algo que no entendiste También puedes seguirme en Facebook Y aquí tienes otros videos Para que te sigas divirtiendo Viéndome jugar Yo soy Gilgay Neutra Y muchas gracias por ver Hasta luego es decir El video te gustó El video te gustó El video te gustó El video te gustó Gracias.